Buenas noches querido auditorio, pues de nueva cuenta, estamos chambeando, algo gacho para el gabacho, es un carro volteado, abandonado, es un carro negro, no ha llegado la autoridad. ¡Ahí alguien vivo! No parece que hay alguien vivo, nos reportaron que había una persona muerta, al parecer alguien adentro, se ve la cabeza, está completamente deshecha. Les informo a la Guardia Nacional que se active, a la Policía Municipal de Caborca. Estamos a la altura del hotel, enseguida donde está la comisión, donde está la grúa a Noé, de este lado, donde han sido los múltiples accidentes. De allá brincó el carro. Vienen muy recio. Que alguien les avise, por favor, desconozco si hay una persona adentro, no me quiero acercar, es un sedán negro. No ha habido nadie que venga, no trae placas de circulación, al parecer es Chevrolet Malibu. Al momento es lo que les puedo informar. Es donde han pasado los últimos accidentes, aquí. Esto es lo que estamos viviendo ahorita, querido auditorio. No llega absolutamente nadie. Si está vivo o está muerto, pues quién sabe. Pero aquí está el carro, hecho pedazos. Es un Malibu negro, sin placas de circulación. Y pues, alguien tiene que venir a levantarlo. Yo ya hice mi jale. Me informé. Está completamente destrozado. Está un colchón aquí tirado. El radiador. La pila, pues no creo que la tenga. Hay que cuidar a la policía estatal si viene. Porque son los que ocupan las pilas. Un abrazo, querido auditorio. Pues no llega nadie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues hay un volcamiento entre Caborquipitiquito. A la altura del hotel abandonado aquí. Enseguida de Grudas Noé. Pásame la otra lámpara. Y pues, la neta. Ahorita hubo una balacera, unos muertos. Ahora, pues un volcamiento. Ahí jaló la lámpara. ¡Ya jaló! No, ya se apagó. ¿No viene la policía? ¿Eh? No, no viene. Marca 9-11, infórmales. Ahí está, miren, donde fue el chingazo. De ahí. ¿Qué pasó? Los camiones, ¿eh? Vamos a ponerle modo. Modo trabajo. Para que le bajen. Pues esto es lo que les puedo informar. Es ahorita en la madrugada. Ahorita hubo un enfrentamiento ahí en el cerro. De una Durango gris rata. Le mataron a dos. Quedaron dos sedenas muertos. Uno lesionado. Y hay dos detenidos. Ese es el informe preliminar. Aquí estamos en la carretera. Pero no viene nadie. Nadie. Y por la neta. Nomás con que no me choquen el babocho. No ando en el babocho. Pero con que no me choquen el carro. No se ve la patrulla. No se ve nadie. Ya estuve en el... Ya estuve ahí ahorita donde fue la... La balacera. Nos informaban de un muerto. Pero pues no lo encuentro. Sí hay mucha sangre. Pero no más. Desconozco si esté más delante. Porque se brincó del otro carril para acá. Tuvo bueno el chingazo. Con esta triste imagen me voy a raza. Cuídense. Dios me los bendiga. Quién sabe si vayan a venir los... Los de seguridad pública. O la Guardia Nacional Caminos. O vaya a venir la... La Cruz Roja. El que quiera venir que venga. Y el que no venga pues... Todo bien. Que no vengan. Con esta triste imagen me voy. Con esta nula... Respuesta... De las autoridades. De mi querido... Caborquipitiquito. La policía estatal que son como 40 mil. Pues ni uno llegó. La Guardia Nacional que siempre me quiere meter. Dejarle caminos. Pues tampoco hayan de estar tronando. Hayan de estar... En una pachanga o algo. Porque... Aquí no se ve. Así que... Activo a las dudas de estrada para que vengan. A Lulupita. Al Tom Manuel. Al que quiera venir. Que venga por este carro. Y a la Cruz Roja. Pues no. Que venga la funeraria. Yo creo porque hay un muerto. Algo triste y lamentable. Es lo que estamos viviendo. Hoy. 12 de febrero del 2024. Y pues la neta. No se vale. No se vale. Porque uno anda chambeando. Son las 2.49 de la madrugada. Y aquí está el carro. ¿Eh? Es entre Caborca y Pitiquito. El carril que viene de Caborca hacia Pitiquito. Estamos pendientes. De lo que se siga suscitando. Cuídense. Dios me los bendiga. Pidan por mi familia. Que nosotros pedimos por la de ustedes. Pidan por mi familia. 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 Gracias.